Música Buenos días a todas las personas que nos ven a distancia, en tiempo real, a nombre de Argos Cursa, les doy la bienvenida a este curso, Actualización de las Obligaciones Laborales y Seguridad Social 2015. Tengo el gusto de presentarles al expositor, al licenciado Gabriel Aranda Zamacona, es especializado en computación y programación, consultor de empresas en seguridad social, autor webmaster del sitio de seguridad social www.elnidodelseguro.com.mx, administrador adjunto del foro www.aportacionesfiscales.com, investigador y expositor de capacitación en seguridad social, director general de Arasam, grupo consultor empresarial, titular del programa Visión Fiscal todos los lunes a las 13 horas a través de www.argoscursaradio.com. Les pido por favor un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Gracias, 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 estimados amigos, buenos días. Bien, vamos a tocar el día de hoy, bueno, ya comentó la ingeniera, el día de hoy tengo el gusto de participar con ustedes en este tema que es actualización en materia de seguridad social, laboral y un poquito más allá, un poquito más allá porque con la reforma fiscal ya tenemos que hacer algunas cuestiones, algunas adecuaciones en manera general. Sabemos que ya estamos en época de declaraciones anuales, ya personas físicas, sabemos actualmente que tenemos por ahí diversas situaciones, tenemos ya, nos dieron otra vez la prórroga para contra la electrónica, como regalo del día del niño, este, tenemos por ahí otras cuestiones contra la electrónica, que las NIF, que este, que la reforma fiscal y otras cosas. El día de hoy vamos a comentar, compañeros, son cuatro puntos neurálgicos, acerca de, por ejemplo, las adecuaciones laborales, lo que es reforma laboral, lo que es reforma fiscal, cómo me afecta en mis nóminas, cómo me afecta en cuestiones de seguridad social, aspectos prácticos de la nómina, 2015, algunas cuestiones que tenemos que analizar ahí, puntos de interés en materia de seguro social, nada más de caballero lo más actualizado posible, vamos a tocar por ahí, entre otros temas, si manejamos constructoras, tenemos ahí la nueva obligación por parte del seguro social, del cumplimiento, bueno, la, la constancia, de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, esto en base al artículo 32D del Código Fiscal Federación, y por último, expectativas, esperemos que con los tres primeros puntos, estén preocupados, este, estén con nervios, esa es la intención, porque solamente así entendemos las cosas, así que la letra con sangre entra, entonces, compañeros, el día de hoy vamos a tocar esto. Bien, compañeros, vamos a empezar precisamente, para ver esta situación vamos a tocar, primeramente, los temas que tenemos a continuación. Primeramente tenemos, ¿de dónde proviene la famosa seguridad social? Sí, yo tengo, yo sé que como trabajador tengo derecho a tener seguro social, yo sé que como trabajador tengo derecho a tener mi famoso Infonavit, yo como trabajador, en cualquier estado de la República Mexicana, mi patrón tiene que pagar un impuesto sobre mis nóminas, etcétera. Pero en materia de seguridad social, señores, tenemos que ver la lámina que estamos viendo en pantalla, esta lámina me indica precisamente de dónde viene la seguridad social, porque es un derecho constitucional. La seguridad social emana del artículo 123 de la Constitución, que el artículo 123 tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A, damas y caballeros, me dirige o me tiene las relaciones en materia de iniciativa privada. Me imagino que la mayoría de ustedes, y también las personas que me están viendo en pantalla, trabajan o en algún momento han trabajado por lo que es iniciativa privada, es decir, un patrón común y corriente, un patrón de una sociedad civil, un patrón persona moral, etcétera. Y tenemos lo que es el apartado B. Este apartado B, damas y caballeros, es uno de los tantos olvidados que tiene este hermoso país llamado México. ¿Por qué? El apartado B me regula las relaciones laborales en materia de sector gubernamental. Si yo trabajo para gobierno, sea gobierno municipal, sea gobierno estatal, sea gobierno federal, yo soy sujeto de una relación laboral del apartado B. Pero este apartado B, damas y caballeros, me incluye a lo que es, si soy trabajador federal, me incluye lo que es el famoso ISTE. No estoy hablando del ISTE, que tenemos aquí enfrente del hospital. No, estoy hablando del ISTE, trabajador federal, gobierno federal. Ok. A nivel nacional, damas y caballeros, tenemos sector gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Sale. Da la casualidad que a nivel nacional somos 32 estados, con su instituto federal, por supuesto. De esos 32 estados, únicamente 14 tienen acceso a seguridad social los trabajadores del Estado. ¿Qué significa esto? Que más del 40% de la población que es trabajador sector gobierno no tiene acceso a seguridad social. ¿Por qué? Porque su propio gobierno no tiene esa situación. Ejemplos. Tenemos aquí enfrente precisamente el ejemplo más claro. El gobierno del Estado de Puebla tiene el famoso ISTE. Estado de México tiene el famoso ISEMIN. Veracruz tiene el Instituto Estatal de Pensiones. Nuevo León tiene el ISTE León. En Baja California tiene el ISTE Cali. En Oaxaca también el Instituto Estatal de Pensiones. En Chiapas el ISTECH. Precisamente el Instituto de Seguridad Social Trabajados del Estado de Chiapas. En Tabasco también y así. Recorremos toda la República Mexicana son 14 institutos de Seguridad Social. Entonces como hay mayoría de trabajadores sector gubernamental que no tienen acceso a seguro social el Instituto Mexicano de Seguro Social que está acá en el apartado A fracción 29 me dice ¿Sabes qué? Si tú no tienes acceso a seguridad social yo en la Ley de Seguro Social tengo un artículo. El artículo 13 de la Ley de Seguro Social me habla de una cosa que se llama Régimen Voluntario. El artículo 13 tiene cinco fracciones. En la quinta fracción encontramos trabajadores sector gobierno. Sale. Pero como es voluntario ¿qué significa si lo dejo de pagar? Que lo pierdo, ¿no? Si yo soy sector voluntario yo indico qué seguros voy a pagar. Entonces a nivel general el seguro social en su fracción 21 apartado artículo 123 me dice que tengo que pagar cinco seguros obligatoriamente. El régimen obligatorio del seguro social yo lo encuentro en el artículo 12 de la Ley de Seguro Social. Encontramos el famoso ROS. ¿Qué es el ROS? No es un diminutivo de Roxana. Régimen obligatorio del seguro social famoso ROS. El seguro social tiene cinco seguros. Riesgo de trabajo invalidez y vida guarderías prestaciones sociales enfermedades en maternidad y tal vez el más importante que hoy te se está poniendo de mona porque te voy a platicar ¿por qué? RCB Retiro si se atiende avanzada y vejez. Estos son los cinco seguros que tengo que estar pagando de forma obligatoria. Ok. Artículo 13 me dice qué régimen voluntario significa que estos trabajadores que están aquí apartado B su propio patrón que sería el presidente municipal que sería el gobernador del estado si tienen acceso a lo que es sistema voluntario seguro social de los cinco seguros nada más me pagaría tres o cuatro de forma voluntaria. Depende precisamente el convenio que se haga con el seguro social entonces por eso algunos trabajadores sector gobierno pueden ir al Instituto Mexicano de Seguro Social ¿por qué? porque hay un convenio de colaboración hay un convenio donde el ayuntamiento del gobierno estatal va a pagar por las cuotas en este caso del sistema voluntario pero un pequeño detalle que tengo con el ejemplo voluntario los trabajadores del gobierno únicamente van a pagar anualidades vencidas ¿qué significa? voy a hacer el cálculo de mi salario base de cotización voy a multiplicar por las ramas de seguro social lo elevo al año licenciado pero como es un salario fijo para efecto de pensiones me va a perjudicar es decir porque no me eleva el promedio del salario base de cotización no me eleva tampoco mis semanas bueno mis semanas cotizadas son 52 que pago por adelantado entonces la problemática que tengo aquí apartado B es que estos trabajadores prácticamente están descubiertos en materia de pensiones y aún más si por ejemplo como en Chiapas bueno en Oaxaca o en Veracruz la seguridad social los trabajadores del gobierno únicamente son pensiones es decir por ejemplo trabajador del gobierno de Veracruz no tiene acceso a una por ejemplo si estoy enfermo de estómago a que voy al seguro social y me dé un niclofenaco por ejemplo los trabajadores del sector del gobierno de Veracruz no tienen acceso a esa atención médica por lo tanto tienen que crear tienen que hacer un convenio con el seguro social y aquí es donde viene el show porque a veces como no hay para pagar y más con los recursos presupuestales como estamos viendo eso actualmente prácticamente no tienen acceso a seguridad social entonces trabajadores gobierno si están muy traqueteados en materia de seguro social entonces compañeros tenemos el apartado A fracción 29 como comentamos tenemos 5 ramas de seguro social estas 5 ramas damas y caballeros están desde mil novecientos bueno 73 con la famosa reforma de la ley 73 tenemos ahí las 5 diferentes ramas de seguro social hay un proyecto para que estas 5 ramas sean 6 vamos a platicar ya al final de la charla de hoy vamos a platicar que de estas 5 ramas que yo tengo se van a ser 6 se crea el seguro de desempleo eso vamos a platicar más adelante bien compañeros si yo quiero tener acceso a seguro social régimen obligatorio si yo tengo que estar perteneciendo al régimen obligatorio tengo que entender una palabra básica ¿cuánto vale PI? 3.1416 si hablo yo de seguro social si hablo yo de relaciones laborales damas y caballeros tengo que entender una palabra llamada subordinación subordinación ¿por qué? porque en base a esta subordinación me marca tanto constitución tanto ley fea trabajo que si yo subordino artículo 8 soy trabajador ley fea trabajo si tú me subordinas eres mi patrón perfecto sale me dice el artículo 2 de la nueva ley fea trabajo a partir del 1 de diciembre de 2012 si tienes un trabajador una condición de trabajo digno decente en pocas palabras condiciones mínimas de cualquier trabajador es tener acceso obligatorio al seguro social desde el inicio de la relación laboral nada que estoy en un contrato a prueba nada que estoy probando a ver si sirve o no nada que estoy en un despacho contable porque eso es típico en México eso no abunda que como buenos contadores mandamos a otra gente y no les damos seguro social me consta entonces si yo subordino tengo que tener acceso a seguro social de forma obligatoria artículo 8 artículo 2 ley fea del trabajo y encontramos la siguiente lámina que esta lámina es básica para entender esta situación damas y caballeros que es subordinación acá vimos lo que dice el este diccionario pues o la real academia de la lengua lo que significa subordinación sujeción a la orden mando dominio de alguien que alguien me mande sale me mande por los chescos me mande por las cocas me mande por otras cosas ok pero en materia laboral señores tenemos que entender que es subordinación subordinación son tres acciones en una un patrón que da una orden un trabajador que recibe esta orden al trabajador lo voy a supervisar lo voy a capacitar lo voy a dirigir ejemplo escúpeme para que se siente hasta adelante contadora contadora buenos días yo por favor le pido en este momento que me tire esta servilleta a la vaso lo hace en estricto sentido lo haría pero si está en mi contrato no no hablemos de contratos bueno si estoy en una subordinación no estoy hablando de subordinación usted me acaba de conocer el día de hoy hace 20 minutos lo tiraría yo no claro ok buenos días ¿cómo está? bien ¿todo tranquilo? ¿no se lo antojo un cafecito? estoy calientito porque está frío ok ahorita no se preocupe no se preocupe un favor sote contador ¿me podría tirar esto a la basura? por favor no si me quedo cerca al basurero sí pero si me paro voy por el bote y así lo traigo ah pues sí como no de favor claro ok por favor sí ok primer ejercicio segundo ejercicio le dejo en este momento dos billetes con denominación con dos Migueles Hidalgo con un Frida con un Diego Rivera se los dejo aquí llego y le digo contadora necesito que me tire esto a la basura no no ni con ni con dinero ni con dinero no ¿cómo crees? ¿por qué? ¿por qué no? le estoy ofreciendo una lana no porque hay dignidad bueno aparte le voy a decir la forma en que lo está diciendo ok para nada ok contadora le dejo aquí el dinero buenos días contadora espero que se encuentre bien qué bueno que estés aquí trabajando conmigo ¿puedo tirar esto a la basura por favor? y pero primero le pregunto ese dinero me lo va a estar usted dando por cada quincena cada quincena cada semana cada decena cada mes ah perfecto claro que sí lo tiro es como no ok sale perfecto un favor ya que le estoy dando el dinero señores ¿dónde está el bote de basura? contadora por favor allá está el bote de basura ¿la estoy? dirigiendo dirigiendo claro ¿cómo se tira? mira usted agarra la servilleta la dobla con toda confianza para que quepa más la dobla así y listo ¿qué estoy haciendo aquí? instruyendo capacitando desde aquí la veo contadora ahí está el camino desde aquí la veo supervisando señores si yo tengo un estudiante si yo tengo una persona que está trabajando conmigo si yo tengo una persona que supuestamente no es trabajador y le digo entras a las 8 de la mañana sales a las 6 de la tarde o si eres estudiante te da chance que te vayas a tu escuela te pago cada semana una ayuda te digo que me codifiques bueno de ese término de codificar ya pasó mejor este vida este te pido que me contabilices en base a NIF mis cosas te pido que me hagas las declaraciones anuales en el despacho ahorita de personas físicas y te voy a explicar cómo si yo empiezo a explicar cómo es capacitación necesito por favor que vayas a la oficina de finanzas del estado donde está la oficina no pues está por allá estoy dirigiendo oye pero cómo hay que hacer el trámite mira saca fotocopia de esto saca fotocopia de esto saca fotocopia tienes que ir con la ventanilla mira la señora que está güerita ahí le dice disculpenme señora le traigo una coca me puede echar la mano o si con mucho gusto me dice sabes que es que son las 8 de la mañana estoy checando mis correos ok sale te esperas como buen estudiante en México el famoso término de negrear significa esperarte a que concluyas el trámite ver caras ver un montón de cosas en el seguro social hasta que te lo den total que el trámite una alta de seguro social y me salgo hasta las 2 de la tarde bueno sale si yo superviso capacito dirijo de damas y caballeros por más que yo le llame estudiante por más que lo llame cualquier cosa menos trabajador señores eso es subordinar y la subordinación damas y caballeros es básica para tener acceso a seguro social entonces compañeros si yo subordino en el caso de la contadora que le estoy diciendo sabe que hágame esto a cambio de un dinero eso es subordinación por lo tanto aunque sea por un ratito que me haga el favor de tirarme esto a la basura tengo que pagarle un salario oye Gabriel pero si nada más lo hace una vez ah si nada más lo hace una vez damas y caballeros entramos a un maravilloso mundo prestación de servicios profesionales vamos a ver a continuación damas y caballeros la diferencia entre un asalariado y la diferencia con un asimilado ¿por qué? porque tenemos esa tendencia además como contadores de que todo mundo que está en empresa es asimilado si eres asimilado no debes de tener prestaciones fijas de ley nada de eso perfecto entonces primeramente en una subordinación un patrón da una orden al momento que damos la orden nosotros estamos obligados a hacerlo ¿sale? esa es la subordinación yo estoy obligado a hacer las cosas a cambio de dinero ok entonces perfecto tenemos otra situación olvidarnos por completo de lo que es asalariados nos vamos a código civil federal ¿por qué federal? porque de aquí emana todos los códigos civiles a niveles estatales incluido por lo menos el LF es copy-pega de esto de estos artículos me dice código civil federal artículo 2605 el servicio doméstico servicio por jornal o sea por jornada el servicio a precio alzado va a tener su propia ley contratos aprendizaje etcétera y está regulado bajo el artículo 1 artículo 123 de constitución recuerden que artículo 123 me regula relaciones laborales me está diciendo código civil federal que cualquier cosa en materia laboral tengo que ir al artículo 123 perfecto sin embargo existe otra forma en que tú puedes estar teniendo una relación con una persona física recuerda una cosa derecho laboral regula las cuestiones en materia de trabajo derecho civil código civil de la federación regula las personas señores uno de ustedes son contadores otro son otro tipo de profesión también las personas que me están viendo no importa que profesión tengan esto es básico entenderlo ¿por qué? porque derecho civil está regulado bajo código civil derecho laboral tenemos constitución artículo 123 la ley feo de trabajo etcétera bien como persona física tú puedes tú puedes artículo 2608 el que presta y el que recibe los servicios pueden fijar de común acuerdo el pago de esto común acuerdo es lo mismo que estar obligado a hacer las cosas contadora ¿cuánto me cobra por tirarme la servilleta a la basura? ojo ¿cuánto me cobra por tirarme? es muy diferente a ¿se acuerdan? ¿cuánto le iba a pagar? ese cuánto iba a pagar es porque yo le estoy diciendo yo le estoy imponiendo las cosas si yo impongo las cosas señores no es un común acuerdo un salario no es un común acuerdo es fijo una asimilación a salarios es un común acuerdo ok 2607 los honorarios que regularán atendiendo la costumbre del lugar ¿cuánto se acostumbra a pagar aquí? ¿cuánto me acostumbras para que yo te pague por asimilados? ¿cuánto acostumbras para pagarte por comisiones? perfecto y otra cosa muy interesante aquí que no explotamos en la realidad artículo 2609 me dice la prestación de servicios profesionales personales si tú quieres me lo puedes pagar con anticipos el salario puedo anticiparlo si lo puedo anticipar pero cuando llega la quincena venga a nuestro reino te descuento el anticipo ¿sale? a diferencia de este caso lo que es el contrato de servicios profesionales donde yo te puedo pagar un anticipo y ahí muere es decir yo hago un contrato para que te voy a por cualquier cosa te voy a pagar 60 mil pesos pero te voy a pagar un anticipo te voy a pagar un anticipo te voy a pagar otro anticipo te voy liquidando en base a anticipos y al final de tantos anticipos que te di nada más te pago un finiquito los que construyen no me dejarán mentir así pagan las obras públicas por en este caso adelantos bueno el dato más interesante aquí damas y caballeros es estamos viendo en continuación una contradicción de sentencias una jurisprudencia en materia tribunal de justicia fiscal y administrativa que me dice en caso de que el seguro social te diga tu persona física eres trabajador espérame para que yo sea trabajador dice aquí debe haber subordinación dependencia económica una persona física al momento que yo le estoy diciendo a la contadora cuánto me cobra hay dependencia económica así como lo planteó ella si ella quiere lo hace sin ningún problema así como ella puede que lo haga no yo puedo contratar a todas las personas puedo decir aquí al compañero que acaba de llegar sabe que como ella no quiso a usted le pago cuánto me cobra por tirarme eso de la basura cuánto échale un número 200 pesos usted cuánto me cobra 500 está bien yo soy libre de escoger con quién por qué porque ustedes están ofreciendo el servicio en cambio compañero yo le voy a pagar 500 pesos porque cada 8 días porque del diario me tiré esto en la basura notan la diferencia una salariado damas y caballeros una persona que debe tener seguro social el patrón impone el salario un asimilado es libre albedrío libre libertad de negociación común acuerdo como dice aquí artículo 2606 código civil federal es un común acuerdo y por si fuera poco señores en materia de seguro social tengo un pequeño detalle acuerdo del consejo técnico del seguro social emanado el día 23 de junio del año 2004 número 278 de año 2004 me dice yo seguro social voy a buscar cuotas las cuotas según el régimen obligatorio las tenemos aquí en los 5 seguros vas a ser tu trabajador porque eres subordinado perfecto para mi persona moral persona física no me interesa para mi seguro social los agentes de comercio vendedores viajantes propagandistas impulsores de ventas otros semejantes que significa otros semejantes para mi instituto mexicano de seguro social fiscalizador toda persona física que tu le pagues un dinero es trabajador para mi a menos que tu me demuestres lo contrario ay pues he vivido engañado mucho tiempo en 2004 porque si yo tengo un estudiante de un despacho contable para mi es trabajador como demostrar lo contrario este mismo acuerdo de consejo técnico me dice salvo que no ejecuten personalmente trabajo es decir quedamos con usted me dijo que me va a cobrar 500 yo le voy a pagar 500 aquí a la compañera pero la compañera a esos 500 le va a pagar 400 al compañero yo únicamente le estoy pagando a ella para que el señor haga el trabajo esta figura se llama contratista si tenemos una figura contratista están de acuerdo que yo no tengo ninguna relación más que civil por un contrato con la contadora y ella que se haga bolas con el compañero sale por otro lado que únicamente intervengan operaciones aisladas operaciones aisladas un trabajador común y corriente damas y caballeros le voy a pagar cada quincena no sé 5 pesos 5 pesos 5 pesos 5 pesos 5 pesos 10 acá está son 3 meses 10 mil por 3 30 mil pesos sale contrato laboral de prestación de servicio en este caso de prestación un contrato laboral pues por hora por tiempo determinado no sé son 4 diferentes contratos que platicamos de ellos ok cada semana cada quincena te voy a pagar esto una persona física regulada por código civil federal lo que acabamos de ver esto que tengo aquí esto que tengo por acá es más el mismo artículo 2606 en el código civil del distrito federal maneja una figura llamada prestatario un prestatario que es un prestatario una persona que me da un servicio a cambio de eso le tengo que pagar un servicio profesional se fija en como un acuerdo un prestatario damas y caballeros es una relación civil oye Gabriel a un prestatario le puedo pagar por asimilados la respuesta la encontramos en el artículo 94 ley del impuesto solar el artículo 94 del impuesto de renta encontramos exactamente a quien si le puedo pagar honorarios asimilados casualmente por ahora el espíritu santo desde los años 90 la primera figura que le puedo pagar por asimilados y salarios es el prestatario que yo manejo en código civil tanto federal como local en algunos estados entonces a este prestatario estamos de acuerdo que no le puedo pagar cada 15 días no le puedo pagar cada semana a un prestatario voy a hacer un contrato si por tres meses pero el contrato no lo hago por tiempo ojo el contrato del prestatario no se hace por tiempo el contrato del prestatario se hace por lo que vas a hacer voy a hacer una auditoría ¿cuánto tiempo te vas a tardar? pues no lo voy a plasmar en el contrato simplemente te voy a vender el servicio de auditoría por ejemplo un dictamen si no te voy a hacer un dictamen sabemos que por ejemplo el seguro si el entregue te lo aviso y en septiembre tengo que presentar el dictamen sale ok pero te voy a hacer un contrato en este caso por 30 mil pesos sale este contrato ya me dijo código civil federal que te lo puedo ir pagando por anticipos anticipos por 10 pesos ese anticipo fue la primera semana de la primera semana me brinco hasta la tercera semana te pago 5 dos anticipos por 10 y 5 15 ok son los únicos anticipos que yo hice en el mes en total 15 por esos anticipos damas y caballeros tengo que aplicar lo que dice ley de impuestos sobre la renta tengo que aplicarte una famosa retención de ICR por honorarios asimilados y a partir del 1 de enero del año 2014 por esos asimilados tengo que cumplir con la fracción tercera del artículo 99 que es expedir y entregar un comprobante fiscal por esos honorarios asimilados es decir timbrarte los honorarios asimilados eso es independientemente de que si lo quiero hacer ducible o no eso es muy independiente si lo quiero hacer ducible no lo encuentro en el artículo 27 fracción tercera de la impuesta de la renta pero el 99 de la impuesta de la renta fracción tercera me dice que es una obligación administrativa para todas aquellas personas que tú le pagues por este capítulo este capítulo es suelos salarios y suelos salarios están incluidos los asimilados entonces a este prestatario le voy a hacer anticipos en este caso 15 mil esos 15 mil te voy a generar el CFDI por asimilados y aparte te tengo que aplicar la retención sobre esos 15 entonces no te vas libre con los 15 te tengo que quitar una parte de impuestos sobre la renta y eso ya lo tengo que enterar en mi pago provisional de impuestos solares sale perfecto a diferencia de los asalariados que si tengo que cumplir obligaciones y otra cosa que tienen los asimilados los asalariados perdón condiciones laborales otra de las grandes diferencias que hay entre un asimilado y un asalariado damas y caballeros es que los asalariados tienen condiciones de trabajo a un asalariado le puedo hacer un contrato por tiempo determinado por tiempo determinado por capacitación inicial a prueba por temporada a un asalariado le puedo pagar cada semana cada decena cada quincena por destajo a un asalariado le tengo que fijar donde va a prestar sus servicios a un asalariado le pago capacitación señores en realidad actualmente si yo quiero seguir manejando asimilados y que sean reales este artículo 25 es básico para saber que es lo que no tiene que hacer un asimilado porque si un asimilado por ejemplo aquí la contadora sabe que contadora está conmigo prestando un servicio de auxiliar contable sale a usted le voy a pagar cada 15 días si te pago cada 15 días es una condición de los asalariados a un asimilado no le puedo pagar cada 15 días no le puedo pagar fijo tampoco sabe que contadora que el despacho se abre a las 9 de la mañana tiene que estar usted aquí a las 9 de la mañana tiene que quedamos hace rato los patrones que hacen impone en común acuerdo usted puede entrar a la hora que usted quiera porque es asimilado no le puedo imponer es que usted tiene una herramienta de trabajo que es su cuaderno aquí el contador tiene su herramienta de trabajo que es su computadora no le puedo dar una herramienta de trabajo porque es un trabajador es una condición laboral si un asimilado les doy condiciones laborales señores ya estoy del otro lado ya es un trabajador si es trabajador señores tengo que dar seguro social de forma obligatoria entonces compañeros que nos quede muy claro la diferencia entre asimilado y asalariado porque el seguro social ya me va a comer si no tengo un contrato por esos asimilados porque otra cosa es una tradición mexicana así como están las posadas así como está aquí el 5 de mayo que se descansa este y otras costumbres es una costumbre mexicana si tengo asimilados no hago contratos menos de los trabajadores bueno los trabajadores todavía se puede salvar porque por ahí puedo meter otras cosas pero si no hago un contrato para esos asimilados señores y timbro los FDI tengo un gran problema con el seguro social al momento en que yo te timbre los honorarios asimilados para efectos del SAT es lo mismo timbrar un sueldo y salario que un asimilado es el mismo tipo de CFDI para el SAT es el mismo tipo de ingresos resulta ser que desde diciembre del año 2010 hay un convenio de colaboración IMSS SAT la pesadilla de todos así como Rocío Durcar y Juan Gabriel juntos por primera vez compañeros el SAT y el seguro social ya están fiscalizando juntos los primitos ya se juntan ahora si tú me timbras asimilados ahorita no va a pasar nada preséntame tus declaraciones hazme si quieres deducible tus asimilados no pasa nada pero en cuanto el IMSS diga oye primo pásame todos los CFDI de asimilados de que tengas de las empresas ¿qué crees? como es un asimilado para mí es trabajador a menos que tu patrón me demuestre lo contrario ¿y cómo voy a demostrar lo contrario si no hay contrato de por medio? ¿cómo demostrar que una persona física no es asimilado si no hay contrato de por medio? aquí lo está diciendo el acuerdo del consejo técnico hazme un contrato hazme contratista a la persona o que únicamente intervengan operaciones aisladas los anticipos si tú me pagas por anticipos si tú me pagas de esta forma me puedes demostrar que no es trabajador pero si no tienes esta forma de cómo demostrármelo con la pena para mí es trabajador y con la pena te voy a decir requerimiento de visita domiciliaria para efectos de buscarte trabajadores que tienes ocultos como asimilados entonces compañeros la burbuja fiscal de los asimilados ya tronó o tengo bien regulados los contratos por asimilados o no tengo asimilados ese es el mensaje dudas comentarios preocupaciones que tenga ¿no? ok en común acuerdo compañero tenemos que tener un común acuerdo yo patrón no obligo yo tengo un común acuerdo con usted pero ese contrato tiene que estar regulado bajo código civil el código civil me dice precisamente que es una relación entre personas más de una relación laboral ¿sale? esa es la diferencia donde radica esta situación ¿sale? ¿sí compañero? ¿dudas? ¿commentarios que tengan compañeros? un comentario contador aquí en los contratos obvio que con los asimilados se va a fijar ¿sabes qué? en el contrato fijamos de común acuerdo que tú vas a si me vas a prestar el servicio en las instalaciones de mi empresa vamos a acordar que tengo necesito más que nada que a tal hora nos veamos a tal hora realices tu trabajo en la empresa por lo cual nos ponemos de acuerdo en cuánto me vas a cobrar en fin todo ahí en el contrato ¿cuánto me vas a cobrar? pero por todo claro por todo el trabajo no cada 15 días exacto y también se fija cada cuando te voy a dar esos un dato interesante que usted me lo está poniendo ahí un contrato de asimilados como lo estamos manejando aquí con la contadora no impongo horarios de trabajo le voy a decir en el contrato la oficina se abre de las 9 a las 6 tú eres libre de entrar a la hora que tú quieras pero por decir algo su servicio lo va a hacer conmigo pero sabes que yo no estoy todo el día yo llego a las 12 y estamos acordando que tienes que estar aquí a las 12 porque es la hora en que yo estoy ahora sí que no le queda el horario abierto porque a las 12 que yo estoy no es que yo esté sino me tienes que entrevistar a mí tienes que entregarme el resultado de tu trabajo voy a poner una cláusula que tú vas a venir para entregarme resultados en pocas palabras tengo que aplicar la táctica de Poncio Pilatos entre más me lave las manos con esta persona física mejor para mí porque si no ya el seguro si él me tiene mega amarrado y más con el timbrado los asimilados ¿sabe? dudas comentarios que tengan compañeros bien ya como parte de las adecuaciones fiscales laborales desde el 1 de diciembre del año 2012 damas y caballeros es obligatorio que en cada contrato laboral cada contrato laboral no importa que tenga años trabajando conmigo tengo que poner una deudum si fuera posible ese contrato laboral debo de manifestar de forma obligatoria la CUR y el registro federal de contribuyentes de todos y cada uno de mis trabajadores Gabriel ¿qué pasa si no tengo esto en los contratos? ah pues según artículo 1002 ley fea trabajo cuando venga a revisarte trabajo y previsión social en una inspección laboral y te descubra que en tus contratos laborales no tienes esta obligación artículo 1002 me dice que la multa va de 3 a 315 veces el salario por no poner el RFC y la CUR en un contrato laboral si me pueden multar en lo peor caso ah te descubrí un contrato ¿cuántos trabajadores tienes? tengo 300 a ver préstame los 300 contratos y en los 300 no tienes el RFC y la CUR ya como nos vamos a arreglar ¿sale? porque es una obligación desde el 1 de diciembre del año 2012 en cada contrato laboral poner la CUR y poner el RFC como es obligatorio estos señores por eso en mi timbrado de nóminas en mi formato del CFDI de nóminas también es obligatorio poner la CUR el RFC y el número seguro ahora bien damas y caballeros en este momento finjo demencia ¿cuántas posiciones tiene el RFC? persona física obviamente son 10 ¿no? ¿la qué? discúpenme no conozco y soy un trabajador común y corriente con todo respeto acabo de bajar de la sierra ¿qué es eso de Moclava? código identificador discúpenme no le entiendo ¿qué es? yo me llamo Gabriel palabras o lo que sea palabras no las palabras no letras o números fíjese ¿cómo estamos acostumbrados a hacer el RFC que a veces con estas preguntas como que bloqueamos el RFC tiene el famoso homoclave sí me están diciendo el homoclave ok es homoclave completamente de acuerdo con la contadora es un código identificador sale ese código identificador ¿quién lo da? ok lo asigna el SAT pregunta de cultura general con valor de 100 puntos y no avanza la ignorancia ¿de quién es obligación sacar esa homoclave? ¿del trabajador o del patrón que contrata ese trabajador? eso me gusta crear controversia ¿trabajador o patrón? el que me dice el patrón porque como usted acuerda de decir es un empleado o un servicio bien pero todo en el campo en lugares el trabajador no está el trabajador muchas veces no está capacitado él como usted acaba de decir ¿y qué es eso? en cambio el patrón es el que está acostumbrado por lo mismo de que tiene trabajadores a lo que ya es y el patrón tiene un contador o administrador que puede hacer este estas funciones ese contador y ese administrador tiene que leer el código el reglamento de códigos cada federación artículo 26 por favor dígame compañero voy para allá ¿qué onda? es que es obligación de la persona física cuando empieza a ser económicamente activo el ir a inscribirse y obtener un homoclave ¿alcanza a leer desde aquí? compañera por favor artículo 26 de nuevo reglamento de códigos que a federación artículo 26 para los efectos del artículo 27 quinto párrafo del código las personas que obtengan ingresos de los mencionados en el capítulo primero del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta deberán proporcionar a sus empleadores nuevamente por favor deberán proporcionar a sus empleadores los datos necesarios para su inscripción en el registro federal de contribuyentes y en el caso de que ya se encuentren inscritos en dicho registro deberán comprobarles esta circunstancia hasta ahí o sea los primeros dos enunciados los primeros dos letras que están ahí en pocas palabras si eres trabajador es lo que significa esto que está aquí si eres trabajador asalariado debes del verbo me importan comino pero es tu obligación papá entregarme tus papeles tus documentos en caso de que seas un trabajador fiscalmente hablando virgen si eres un trabajador nuevo fiscalmente hablando es tu obligación traerme tus papeles ah allá de ti si ya tienes experiencia si es que ya trabajaste en fulano de tal empresa si me traes tu ridículo y veo que en tu ridículo dice que trabajaste en fulano de tal empresa que crees papá ya estás inscrito si estás inscrito debes comprobar esta circunstancia como lo compruebo hoy te platicamos pero me queda claro entonces damas y caballeros que si soy un trabajador nuevo de paquete fiscalmente hablando tengo que entregar a mi patrón para que él me dé de alta en RFC la pregunta que sigue a continuación es como lo doy de alta ahorita platicamos también por otro lado si soy un trabajador que ya tengo experiencia si soy un trabajador que obviamente ya estoy inscrito tengo que comprobarte que ya estás inscrito la pregunta de como doy de alta trabajador en RFC y la misma pregunta ¿cómo compruebo se contestan con la regla resolución miscelería fiscal 2-4-2 la famosa cero identificación fiscal y constancia registro fiscal esta regla me dice para que cualquier persona física te compruebe que está de alta en RFC a partir del primero de enero 2015 debes de traer esto el nuevo formato de constancia de inscripción al RFC la cero identificación fiscal con el código de barras bidimensional es decir esto damas y caballeros según artículo 26 del nuevo reglamento de códigos de la federación con la regla resolución miscelería 2-4.2 es obligatorio para todos aquellos trabajadores que ya tienen experiencia y que entran conmigo a trabajar y si eres nuevo no te preocupes www.sad.gob.mx menú trámites date data con tu CUR lo doy data con el CUR y me aparece la leyenda esta CUR ya está seleccionada con tal RFC imprimo pantalla aquí está mi RFC con homoclán sale señores entonces como nos podemos dar cuenta una de las adecuaciones laborales a partir de este año es que yo debo de tener esta cédula de identificación fiscal de forma obligatoria y no solo la debo de tener sino cada que te contrato tengo que usar mi smartphone abrir lector QR dale escanear y capturarla y checarla porque es una obligación cuando me entregas este RFC comprobar que este RFC es el tuyo es una obligación por lo tanto señores el uso de estas cositas se vuelven estrictamente indispensables es su pretexto patrón mínimo un iPhone 6 un Galaxy Note si quieres o te la pongo más facilita una tablet si quieres pero una tablet mínimo una Surface o mínimo una este una mini iPad ¿por qué? porque eso es una obligación comprobar que este RFC es tuyo así que si no tenían smartphone ahí está su pretexto necesario para decirle a su patrón para exigirle a su patrón que le traiga su smartphone para esta situación entonces compañeros es obligatorio que los trabajadores o yo les genero porque son nuevos esto o ellos me traen esto dudas comentarios que tengan compañeros si un trabajador o más bien una persona física que es candidato a ser trabajador no tiene número de seguro social yo tengo que tramitar yo patrón tengo que tramitar su número de seguro social señores artículo 177 ley seguro social de los famosos artículos que son muertos de la ley seguro social que nadie lee artículo 177 ley seguro social señores patrón estás obligado a solicitar el número de seguro social siempre que contrates un nuevo trabajador es obligatorio que el patrón damas y caballeros solicite número de seguro social de los trabajadores en pocas palabras si no me traes tu RFC yo te doy de alta no te preocupes si no me traes tu número de seguro social discúpame pero no entras porque es tu obligación generar el número de seguro social no tengo no tengo por qué estar corretiendo trabajadores no tengo por qué estar corretiendo números de seguro social oiga es que es una constructora mira que ahorita que nos están dando mucha chamba aquí en Puebla que estamos construyendo que esto que lo otro ok si estoy construyendo y si por ahí tengo unas chambitas puedo acceder a la nueva herramienta del seguro social que a través de su página puedo asignarte o localizar tu número de seguro social ah caray la famosa hoja rosa que ocupamos varios de nosotros esa hoja rosa ya desaparece a través de internet ya puedo generar mi número de seguro social utilizando mi CUR y un correo electrónico ok Gabriel tengo un problema si la CUR no es correcta tienes que ir tu trabajador a la oficina a su delegación a tramitar tu número de seguro social pero si la CUR es correcta pásame tu correo electrónico personal te doy de alta y por medio de tu correo electrónico te va a llegar tu número de seguro social sale oye pero es un trabajador es una persona que ya tiene 60 años no se acuerda si tiene el número o no pásame su CUR pásame un correo electrónico y te lo localiza el trámite más o menos tarda entre 15 a 20 minutos más o menos cuando está de buenas claro está entonces compañero exactamente cuando se atrope el sistema entonces ya no hay pretextos para ir a la subelegación a tramitar números de seguro social con esto les ahorro las garnachas les ahorro sacar copias les ahorro todo lo que tiene todo lo que interviene cuando vamos a subelegación a subelegación es típico tradicional si vamos a una subelegación mínimo los tacos mínimo algo que hay aquí en la subelegación y dígame si no y aquí en Puebla pues las emites en los tacos árabes entonces pues obviamente hasta van a bajar de peso con esa situación ¿sale? ahora bien señores ¿cómo se compone el número de seguro social de un trabajador? 11 caracteres 11 números de estos 11 números el número seguro social consta de 10 dígitos y un dígito verificador así es el número seguro se tiene 10 dígitos y el dígito verificador se descompone por pares de números primer par de número número de la oficina de registro es un número interno que maneja el seguro social a nivel nacional el segundo par de dígitos es el año de registro que mi voy a ver la expresión la primera vez que me inscribí fue en el año de 1998 el año de nacimiento damas ya no les voy a preguntar cuántos años tiene me voy a ver más elegante pásame tu número de seguro social ah sí con mucho gusto ¿para qué? para precalificarte está bueno ah y veo que tienes aquí un 54 y te veo como de 25 ¿qué te hiciste? me convienes ¿sale? entonces con el año de nacimiento dato clave si el año de nacimiento no coincide con el año del RFC tenemos un problema ¿por qué? voy a tener problema para tramitar pensiones voy a tener problema para tramitar créditos en Fonavit y en algún momento voy a tener problema para tramitar si tengo incapacidades temporales la de maternidad la de enfermedad general o la de riesgo de trabajo voy a tener problemas si no tengo mi RFC del año de número seguro social con el RFC correspondiente o la CURP que me corresponde entonces compañeros prácticamente este año de nacimiento es básico para saber si está bien o no mi número de seguro social después viene un cuarteto este cuarteto significa que es un número consecutivo es decir el ejemplo esta persona se inscribió en 1998 nació en 1979 en la oficina número 92 y fue el número de trabajador 1001 que se registró con esas características es decir aquí puede haber un 007 órale feliz de la vida ¿no? ¿cómo te llamas? Gabriel 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 Bon 007 ¿sale? entonces compañeros este es un número consecutivo que puede tener en base a los demás 6 dígitos que yo tengo y el dígito verificador es para aquellas personas que no tienen nada que hacer y en lugar de estar jugando Candy Crush pueden empezar a hacer ¿cómo se calcula el dígito verificador? solamente para aquellas personas que tienen tiempo ¿eh? 92 98 79 1001 insisto en lugar de estar jugando Candy Crush mejor ¿qué hacemos? ponemos el número a 10 dígitos en la parte de abajo le ponemos un 1 un 2 un 1 un 2 un 1 un 2 un 1 un 2 un 1 y un 2 ¿qué vamos a hacer? niños vamos a regresar a la primaria 9 por 1 9 2 por 2 4 9 por 1 9 8 por 2 7 no se valen números de dos cifras si te sale un número de dos cifras lo sumas 7 7 7 9 1 0 0 2 sale repito 1 2 1 2 1 2 multiplicamos los productos los productos que yo tengo aquí los sumamos ahorita por cuestiones de tiempo no lo voy a sumar pero sumamos todo esto y supongamos que aquí me sale en total no se si me ocurra rápido se me ocurre que salga 68 68 supongamos que me sale en la sumatoria sale ¿cuántos números me hacen falta para llegar a la siguiente decena de ese 68? 2 el dígito verificador por eso les dije que en lugar está jugando Candy Crush se diviertan con esto así es como se calcula el dígito verificador del número seguro social de mis cadáveres como se pueden dar cuenta cuando tengamos tiempo y más los contadores que van a tener tiempo calculen esto sale así es como puedo dar cuenta si está bien calculado mi número seguro social por la fecha de nacimiento por el año de registro y por el dígito verificador con esos tres datos son básicos para saber si el número seguro o sea que yo tengo actualmente es correcto ¿sale? ¿alguna duda? ¿commentario que tengan muchachos? pregunta de cultura general con valor de mil puntos porque esa es básica y hasta pregunta de examen profesional si quieren ¿cuántos números de seguro social puedo tener en mi vida? ¿como trabajador? sí, uno como persona sale empieza la subasta acá andan dos acá ¿cuántos dan? tres seis dice acá ok ¿quién da más? subasta subasta cinco cinco de este lado cinco de este lado la una cinco de este lado las dos señores ¿cuántos números de seguro social puedo tener en mi vida? tres cuatro cinco mambo no primero el número seguro social como beneficiario al momento en que mis papás le echaron pasión al asunto y nazco yo me registra mis papás como su beneficiario hijo papá mamá este padres pueden ser beneficiarios artículo 94 el seguro social me dice quiénes son los beneficiarios perfecto como beneficiario mi número seguro social consta de los primeros seis números del número seguro social de mi papá o de mi mamá entonces por ejemplo yo nací en el 80 si mi número seguro social aquí aparece no sé un 92 si me ocurre 92 77 53 ¡ah caray! naciste en el 53 53 sí ¿qué te haces? evidentemente el 53 es de mi papá o de mi mamá con esto no puedo dar cuenta si también mi número seguro social está incorrecto sale primer número seguro social como beneficiario segundo número seguro social el muchachito nació creció llegó a la prepa en la prepa está estudiando en una pública o en un gobierno o está estudiando en la universidad ok en la universidad entras como estudiante y te doy la facultad como estudiante aquí en la universidad de tener seguro social en una cosa que se llama seguro facultativo el número seguro social de seguro facultativo señores no tiene esta estructura regularmente empieza con un 07 un 08 un 10 etc evidentemente tampoco tiene el año en que me registré ni tampoco el año de nacimiento entonces muy posiblemente si mi número seguro social no corresponde es porque posiblemente me quedé con el número seguro social seguro facultativo tercer número el número que ustedes sabiamente dijeron que únicamente puedo tener uno por eso lo ponemos con rojo el número como asegurado que es este es el único número que yo como trabajador debo de tener en mi vida es correcto como trabajador como asegurado sin embargo tengo otros dos más y el muchachito nació lo reconocieron creció llegó a la prepa llegó a la universidad tiene seguro social estando en la prepa ya tiene su propio trabajo listo creció tuvo familia se casó se divorció se volvió a casar en su segundo matrimonio en viuda el viudo alegre se casa con alguien más pero ese alguien más ya tiene una pensión ese pensionado lo registra como subvenuficial entonces señores son cuatro números de seguro social que puedo tener en mi vida se puede registrar un beneficiario que no sea tu cónyuge si que sea su concubina su concubino o el distrito federal se llama una figura que se llama sociedad de convivencia donde yo muchacho tengo a mi otro muchacho o yo muchacha tengo a mi muchacha si yo quisiera es que aquí con todo respeto los gobiernos de Puebla son muy católicos no creen eso entonces me voy a México dos horas en autobús busco un registro civil sabes que aquí traigo a mi parejita un muchacho que está así que está bien dotado muchacho voy a casar con él con el acta de registro civil con ese se puede venir a Puebla va a la clínica al seguro social y le van a decir no es que no se puede hombre con hombre espérame chiquitín no se puede no está bien recházamela ok pero recházamela por escrito es que no se puede entonces yo te voy a hacer un escrito te lo presento en la oficialidad de partes si no me contestas no hay problema presento un escrito para que me den de alta a mi muchacho me dicen que no o no me contestan después de tres meses si no me contestan hay una cosa que se llama negativa ficta que es el silencio de la autoridad entonces como no me lo contestaste me voy a un juicio de amparo en el juicio de amparo invoco un montón de jurisprudencias y me tienes que registrar ya a mi concubino en este caso la sociedad en convivencia ¿sale? la ventaja que necesito es que ya los registros civiles de allá con que usted diga que es su esposo lo tienen que registrar ya como su matrimonio y otra cosa si les interesa a muchachos sobre todo los muchachos si yo me siento mujer me siento como que ay como que me entra el bochorno voy al DF a registro civil con que yo diga que ya me siento mujer ya me pueden cambiar el sexo en el registro civil ya no soy Gabriel soy Gabriela no soy Gabriela jaja a i la